Ha sido un comentario de que ganar, la gente lo toma cuando ve esa explosión final de festejo. La gente ve alegría, pero en realidad es alivio, o sea, ¿no? Es, ¿no? Ser el mejor, campeón del mundo, campeón de la NBA, no es tan agradable, ¿no? Para llegar a ese lugar es difícil, es muy difícil, y solamente llegan poca gente. Y para hacer cosas que nunca nadie hizo, uno tiene que hacer cosas que nadie puede hacer. Y eso genera incomodidad, y la gente que gana es la gente que se siente cómoda en esa incomodidad. Y los equipos que ganan, por ejemplo, la Generación Dorada, tenía esa incomodidad, ese lugar en donde estábamos incómodos. Pero hay que tener esa incomodidad a la hora de conseguir este tipo de cosas. Para llegar a ese lugar tan privilegiado, no es placentero, o sea, no es totalmente placentero, quiero decir. Hay una cosa de... Quizás es placentero mirar para atrás, una vez que ya terminó, decir, bueno... Pero menos tanto, claro. Pero el pitido final es alivio, yo te puedo... ¿O termina partido? Cuando vos ganaste, es alivio.